Sonido Celestial de Vina 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 ¡Suscríbete! Adelante mis hermanos, este mundo terminará Los que pelarras serán con él, los que durmieron se quedará Los que pelarras serán con él, los que durmieron se quedará Están siempre alertos, así como los cinco virgenes, orando, velando Nuestros cántaros, nuestras lámparas encendidas Para hierrnos con nuestro Dios, ¡Aleluya! Todos los hermanos de Expansión Caruancho Tuxapata ¡Vamos adelante con nuestro Dios! Todos los hermanos de Huancabelica ¡Aleluya!